Quiero ser discípulo en Sol Mayor Quiero ser discípulo de Cristo Y seguir sus misadas hasta la cruz Quiero abandonar mi propia carga Y tomar el duro fácil de mi Señor Quiero ser discípulo de Cristo Y seguir sus misadas Hasta la cruz Quiero abandonar mi propia carga Y tomar el duro fácil de mi Señor Ya no vivo más para mí En la cruz estoy con Él Ya no vivo más sino en mí Cristo es mi Señor salvador Y su reino es real Ha vencido frente al mar Se ha justificado por su gracia Y no envuelvo al pecado Y vivo en Él Soy feliz Soy feliz de ser tu amado Hijo Y vivir eternamente con mi Señor Ya no vivo más para mí Y en la cruz Y en la cruz estoy con Él Y en la cruz Y en la cruz estoy con Él Ya no vivo más sino en mí Y en la cruz estoy con Él Cristo es mi Señor salvador Y en la cruz Y en la cruz estoy con Él Y en la cruz estoy con Él